¿Cuántas veces tengo que decirle, Camila, lo mucho que me disgusta que suba al mirador? Perdón, tatita. ¿Usted sabe que esta señora está confinada? ¿O no lo sabe? Sí, pero es mi abuela. Obedezca y déseprisa. Volvemos a Buenos Aires antes de que anochezca. Esta otra es preciosa, señora mía. ¿Qué esperas para ir a recibir a Santiago de Liñez, que está por llegar? Tranquilícese, señora. Tranquilícese. Nadie va a llegar. Están todos muertos. Y su liñero es fusilado hace más de treinta años. Mi querido hijito. Vaya a dormir que mañana mamá le contará todo lo de la fiesta. ¿Qué da un beso? Adiós, madre. Volveré para las navidades. Cuídese. Cuídese. Sabe, me voy a poner tan triste cuando usted se case, niña. A veces pienso que no me voy a casar nunca, Rita. Que el hombre que yo imagino es un sueño. Mire, niña, yo ya la estoy viendo. Toda de encaje blanco. Entrando a la iglesia del brazo del amo. Ay, Lujita. ¡Viva la Santa Federación! ¡Viva! ¡Viva! Otra vez. Como cuando éramos chicos. ¿Hasta cuándo, Dios mío? ¿Qué pasa? No se puede pasar. ¿Pero qué es lo que sucede aquí? A ver, permítame, por favor. No se puede pasar, señor. ¿Qué pasa? ¿Se espera en la sacristía? Traigo los papeles para nuestra boda. Ay, Dios mío, ¿quién es? Mariano. ¡Qué horror! ¿Pero qué mal puede hacer un librero? Nunca se sabe. Como dice Rosa, veinte gotas de sangre derramadas a tiempo evitan derramar veinte mil. ¿Por qué lo dejan allí, padre? Por favor, haga algo. No podemos tocarlo todavía. ¡Asesino! 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 Y entonces, queridos hermanos, ¿cómo preparar nuestro corazón para la Navidad que se acerca? Pensando en su hondo significado, tengo que preguntarme, ¿qué ha pasado la otra noche en la casa de Dios? ¿Es que ha vuelto y lo des a poner la cabeza del bautista en el plato ensangrentado? Porque si algunos vienen a matar y a destruir, él vino para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, dijo, y el buen pastor da vida a sus ovejas. Y es el deseo del padre que no se pierda ni una sola de ellas, por descarriada que parezca, ni una sola. ¿Y de dónde viene nuestra congoja hoy, entonces? De que un hermano nuestro ha sido bestialmente privado de su vida. Y en verdad os digo, como dijo el Señor, que lo que hicisteis a mis hermanos más pequeños, a mí me lo hacéis. Ya es hora que se sepa que todo reino dividido contra sí mismo no perdurará. Que toda casa dividida será asolada. Hermanos, no tengamos miedo. Esta es la palabra de Dios. Y no hay ley que pueda callar esta palabra. Oremos ahora todos juntos. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados sean los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eso pasa por poner un curita joven. ¿Qué puede saber él de la anarquía de los años 20? Nada. A mí me extraña por venir de donde viene. Una familia federal. Su tío es gobernador. Es un necio. ¿No sabe quién detuvo la agresión extranjera? Rosas. ¿Quién reemplantó la ley y el orden? Rosas. ¿Quién defiende nuestra soberanía? Rosas. Solo Rosas. Sí, a cualquier precio. ¿Qué dijiste, Camila? Nada. Nada. Está bien, puede retirarse. Repite lo que has dicho, Camila. Camila. Nada justifica la violencia. Unitarios contra federales, federales contra unitarios. Toda mi vida he escuchado lo mismo. Pero no son lo mismo. No estoy tan segura. ¿De qué era culpable el pobre Mariano? ¿De vender libros? Come, Camila. Callate y escuchá. Me parece que Camila... ...está queriendo defender a su nuevo confesor. Sí. ¿Está mal defender a alguien que tiene el coraje de estar del lado de la vida? Hay que ser valiente para decir lo que él dijo. Camila, en esta mesa nadie levanta la voz. Retírese. Buenos Aires es una ciudad muy violenta. Seguramente quiso protegerte. Entonces debo callar, ¿no es cierto? No, debes tener más cuidado. Eso es lo que quise decirte. ¿Qué es lo que te causa tanta gracia? El modo... ...que usted encuentra para decirme que no me desaprueba. ¿Eso hice? Sí. Usted me ordena los pensamientos, padre. Como una brújula. Me siento bien... ...después de hablar con usted. Para eso estamos los sacerdotes. No sé qué haría si no pudiera venir a contarle mis penas. ¿Y tus pecados? Sí, mis pecados. Este es su confesionario, no lo olvidemos. No lo olvido. Voy a tener que inventar muchos pecados. Su sermón, padre Gutiérrez... ...ha resultado una muy desagradable sorpresa. ¿Es necesario que le recuerde las precarias relaciones que mantenemos con el gobierno? ¿O desconoce usted que se quiere expulsar a los jesuitas definitivamente? Discúlpeme, monseñor. Quizá me deje llevar por la indignación. eload